Hoy On Music ofrece un acontecimiento único, un concierto exclusivo de Smashing Punkings, un grupo revelación del 96, que ha vendido más de 100.000 copias de su último álbum en España y más de 6 millones en los Estados Unidos. En esta grabación, en la que participaron Jonathan Melboy, teclista recientemente fallecido, y Jimmy Chamberlain, batería expulsado de la banda, el grupo de Chicago nos presenta una selección de temas de su más reciente trabajo, Melancholy and the Infinite Sadness. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!